¡Hey! ¿Qué pasa gente? SIRCHE COGOLA aquí y bienvenido a un nuevo vídeo. El vídeo de hoy va a ser yo jugando 2.6 en ladder. La verdad que he jugado unos partidazos. Espero que os guste el vídeo y nada, muchísimas gracias a todos por el apoyo últimamente. A ver, 2.6 es un mazo que lleva en el juego mucho tiempo el chat, pero sigue siendo un mazo muy divertido de usar. A ver si podemos veintear una habilidad aquí. Actívalo, yo sé que tú quieres. Bien, 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 bien. Activamos todo de ahí. Vale, bien, 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 bien. Nashi, nashi, nashi. Vamos a ver qué más tiene. Tiene Snowball, tiene Mosquetera y Guapo. Un bola de fuego aquí no está mal. Volumen de hielo aquí para tanquear para los bats y luego matarles. Uf, aquí cuidado, ¿eh? Vale, igualmente, got, ¿eh? Que tenemos el rey activado. Muy, muy, muy got, de hecho. Vamos con un monta ahora con 4 de elixir. Y vamos a ver qué tal, chat. Vamos a ver qué tal este matchup. Uy, tiene ejército también. Vale, vamos con un tronco. Vale, me va a ayudar mucho el torre de rey. Me va a ayudar mucho el torre de rey. Hemos muy bien vetado el dash ahí. Y vamos a ver, vamos a ver. El torre de rey nos puede salvar el matchup, ¿eh? Que el matchup que tenemos es súper malo, pero nos puede salvar el matchup el torre de rey. El torre de rey nos puede salvar, chat. Tenemos que ciclar tronco, eso sí, porque sin tronco, igualmente, el cementerio va a dar bastante daño. Así que vamos con un cañón así. Y golem de hielo alto, ¿no? Yo creo. Vale. Ojo, el predict. No, no lo atira. No lo atira. No es tonto el rival. Vamos a ver... Si viene con otro gigante, ¿no? Creo, la verdad. A ver, podemos ciclarle, ¿no? Yo creo... Ciclamos muy rápido, pero yo creo que podemos presionar aquí. A ver, aquí tiro. Vale, bien. Conta que no va a llegar, yo creo. No me gusta nada, chat. Es que el guapo... Creo que va a venir con gigante. Ahí está. Bueno, menos mal que tenemos el torre de rey activado, chat. Y aún así nos está haciendo bastante buen daño. A ver... Va a estar muy close, yo creo. Bueno, lo jodido es el bola de nieve, ¿eh? Hace muy buen trabajo contra un monta. Vale, bien, 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 bien. Muy buen tronco. Eso va a hacer mucho daño. Dos hits. Tres. No, 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 tres. Y bien, ¿eh? Bien tronco, buen tronco ahí. Sabiendo que puede tirar ejército. Vamos a presionar más. No, puso mal el monta. Vale, igualmente no importa. Igualmente no importa tanto. Bueno, a saber cómo vamos a pagar esto, chat. No sé cómo, pero la hemos defendido, ¿eh? No sé cómo, pero la hemos defendido y creo que es GG. No sé cómo, chat. No me preguntéis cómo, pero la hemos defendido como un dios ahí, ¿eh? Let's go, let's go, let's go. Vale, bien, bien, bien. Primera partida con 2.6. Es un win, un victoria. Let's go. Vamos a ver si podemos subir copas, ¿eh? Y eso básicamente nos ganó el game, ¿eh? Porque si no era imposible defender todo eso. Vale, vamos, vamos, vamos. Vamos a ver qué tal. Por ahora un barril de barbro y bola de fuego. A ver, no tiene barril de barbro. Entonces. Vale. Activación gratis. Gracias, amigo. Lo agradezco bastante. Uf, el guapo pegó mucho, ¿eh? ¿Cómo pega el guapo, eh? Más que mil daño. Vale, igualmente ahora el torre de rey nos va a ayudar mucho. Y, ojo, dos partidas seguido activando el torre de rey contra el guapo, ¿eh? Tenéis que empezar a hacer eso si no lo estáis haciendo todavía. Y acabo de tirar bola de fuego a mi novia, ¿eh? Dice bien jugado. Yo también le digo bien jugado. Y creo que esto ya es GG, chat. Creo que esto ya es GG. No creo que, a ver, obviamente no es GG todavía. Tenemos que hacer buenas defensas, ¿no? Pero con el torre de rey activado, con su torre ya, no hay torre. Yo creo que podemos, ¿eh? Yo creo que deberíamos de poder defender. Y vamos a ver qué hechizo trae. Vamos a tener cuidado con eso. Ah, no. Ya lo enseñó. Ya lo enseñó. Perdón. Ya lo enseñó. Estoy dormido. Ya enseñó su bola de fuego. Así que, nada. Vamos a ver. Ese dash no ha sido el mejor dash, la verdad. Vamos con unos lagris aquí. Vamos con espíritu de fuego aquí. Colón de hielo para tanquear un poco. Ciclamos otro mosquetera. Y tronco, listo. Creo que no hace ni falta el tronco, ¿eh? Vale, bien, bien, bien. Defensa, god ahí. Defensa muy god. Vamos a presionar un poco más con un monta. No hace falta, pero simplemente para presionar un poco, ¿no? Porque, bueno, la verdad no sé por qué, pero igualmente presionamos un poco. Vamos con espíritu de hielo aquí también en defensa. Vamos con un mosquetera atrás. Y es bastante importante colocar tu mosquetera primero a chat. Para así luego vas ciclando nuevos mosqueteras. Ojo, aquí ten cuidado. Ya sabía que podía hacer algo así. Por eso tiré los skellis alto. Buen bola de fuego por parte de mi amigo ahí. Pero igualmente no va a ser suficiente porque vamos a tirar un espíritu de hielo. Luego golem para distraer un poco. Cañón, skellis. Y estamos jugando bien, ¿eh? Con 2.6. Estamos jugando muy bien con 2.6. Eso va a ser un partido bastante fácil. Y nice. Let's go. Let's go. Let's go. Vale, seguimos, ¿eh? Seguimos. Que bueno, gracias amigo. Gracias, Joel. Let's go. Let's go. Hoy ya lo tenemos, chat. A ver. ¿Alguien has exclamación followers? ¿Alguien has exclamación followers? Vale, bien. Robando un hit. Así me gusta. 150K. Buah, qué grande, ¿eh? Qué grande, qué grande sois. Muchísimas gracias a todos. La verdad que últimamente me estáis dando un apoyo que flipas. Sobre todo en Twitch, pero también en YouTube. Estamos a punto de llegar a un millón. O sea, de locos, literal. Y nada. Muchas gracias a todos. Vale, creo que trae reclutas en chat. Creo que este señor trae reclutas. Prefiero no gastarme el bola de fuego. De hecho, el mosquetera va a matar esa máquina. Bastante mala máquina. Felicidades. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a todos. Creo que nos va... Ahí está. Creo que nos va a tirar reclutas. Igualmente voy con Hawk. O sea, con Monta. De hecho, forzamos un forzudo también. Y creo que podemos defender bastante bien. Con un cañón aquí. Hacemos algo así. Algo así, yo creo. Y ya estaría, ¿no? Yo creo. Creo que ya estaría. Buena defensa ahí con el cañón. La verdad que una defensa bastante fácil. Pega una vez el recluta. Pero igualmente ciclamos mientras defendemos. Y este Monta creo que puede llegar a ser bastante bueno. Vamos con un bola de fuego ahí pegando el toro. Zapis y el guapo. Monta con bastante vida. Todavía va a pegar dos hits. Y... Uy, casi robamos un tercer hit. Vamos a ver qué tal esa defensa. Uy, quería intentar una cosa. Pero no sé. No lo pude hacer. Creo que va a activar su habilidad, ¿eh? A ver. Oh, casi. Un segundo más tarde y hacemos predicta su habilidad, ¿eh, chat? Oh, Kamal. Comemos mucho daño por ese fallo. Es un... Pequeño detalle. Pero esos pequeños detalles en Clash Royale. Te puede costar hasta las partidas, ¿eh? Así que hay que ponernos serio ya. Hay que ponernos muy serio ya. Vamos con un tronco aquí. Vamos con mosquetera alto aquí. Skellis, por si acaso, si tira una máquina. Vamos a tener bola de fuego listo. Vale. No lo tira. Vamos con gol en hielo. Y presionamos otra vez, ¿eh? Presionamos otra vez con Monta. Vamos a ver qué tira. Ahí viene Zapis. Otra vez. Buen bola de fuego ahí. Esta vez no va a pegar tanto. Ojo, dos. Uy, casi dos veces. Casi robamos otro hit. Vale, bien. Eso está muy bien para nosotros. Ciclamos. Mientras defendemos. Ahí viene otro Monta. Vamos con un tronco aquí para quitar los escudos de esos reclutas. Y ojito, ¿eh? Aquí viene un Counter Push bastante grande. Igualmente creo que con una buena bola de fuego podemos defender fácil. Y las Mosqueteras están haciendo un buen trabajo, ¿eh? Las Mosqueteras están haciendo un muy buen trabajo. La verdad que estoy muy feliz. Y bien, ¿no? Pero ahora bien. Yo creo que si jugamos bien, ganamos, ¿eh? De hecho voy a tirar bola de fuego ahí. Vamos con un Gol en hielo. Por si acaso se activa Dash. Ahí está. Sabíamos que iba a tirar Dash. Vamos con Monta y tronco, ¿eh? Porque va a tirar... Uf. Creo que GG, ¿no? Sí, creo que GG. Nice. Ojo. No, no, no. Uy, casi dormimos. Ya no sé qué hice. No sé qué hice, pero bien, bien, bien. Bien jugado. Let's go. No sé por qué no tiré el bola de fuego. Casi dormimos ahí, pero bien. No sé por qué no tiré el bola de fuego. No sé por qué no tiré el bola de fuego. No sé por qué no tiré el bola de fuego. No sé por qué no tiré el bola de fuego. No sé por qué no tiré el bola de fuego. No sé por qué no tiré el bola de fuego. No sé por qué no tiré el bola de fuego. Gracias.